Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Again, bienvenidos chicos a un nuevo análisis donde vamos a analizar la gala número 4 de Fama a Bailar, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo análisis de Fama a Bailar, gracias a Dios os he podido traer hoy el análisis con muchísimo esfuerzo, pero os he podido hoy traer el análisis de esta gala número 4 de Fama a Bailar 2018 una gala marcada por el primer expulsado, ayer anunciaron en el momento en el que terminó el programa que se podía votar a través de la aplicación de Android, que la aplicación de iOS saldría, finalmente la aplicación de Android se colapsó completamente y esta mañana se podía votar directamente desde la página de Movistar, en un principio el sistema de votación va a seguir igual, únicamente se va a poder votar a partir de la página de Movistar Plus en movistarplus.es, vota me parece que es, pero si no, meteros en la página de Movistar Plus que seguro que ahí encontráis el enlace. Vamos a analizar las 4 actuaciones de hoy, los 4 bailes, comenzamos con Pablo Pablo yo creo que ha hecho una actuación muy correcta, una coreografía muy buena que demuestra perfectamente que estaba disfrutando con el baile, aunque no era muy espectacular sin duda pero a mí sin duda, no es la que más me ha gustado de las 4, pero me ha gustado bastante vamos con Esther, Esther ha hecho, yo me quedo con lo que ha dicho uno de los profesores que justo en el momento en el que lo he visto he dicho, yo opino exactamente igual creo que ha tenido una técnica muy buena, Esther, pero estaba más centrada en que todos los movimientos le saliesen bien que en disfrutar, expresión no se le veía, no se le veía ningún tipo de expresión únicamente estaba pendiente de que cada movimiento le saliese perfecto y eso le han dicho, le han dicho que en expresión le ha faltado. Nos vamos con la actuación de Dani, creo que ha estado bastante bien creo que ha hecho una coreografía muy buena, muy limpia y verdaderamente yo creo que también estaba disfrutando sin duda a mí me ha gustado, ha sido una de las mejores actuaciones de la noche sin duda y nos quedamos con la de Belén, a mí Belén me ha flipado, yo creo que ha estado muy bien creo que le ha faltado a lo mejor un poquitín más se notaba que estaba muy, muy nerviosa, pero a mí me ha encantado, me ha encantado Belén y yo creo que ha hecho una actuación muy buena Belén, como ya os dije, me sorprendió desde la primera gala y yo creo que la ha hecho muy, muy bien hemos tenido la visita de Mimi, de Operación Triunfo 2017 fue concursante de fama hace unos 7 u 8 años y la verdad ha sido un gusto verla sin duda verla en Operación Triunfo a hablar solamente de fama pues está muy, muy bien, sin duda y también hemos vivido la actuación de Beli Bastarte que ha cantado una canción muy bonita no sé exactamente cuál es el nombre de la canción si vosotros me lo podéis dejar aquí porque no me acuerdo, no lo he cogido y la verdad la canción me ha gustado, me ha gustado bastante por lo que si os sabéis el nombre me lo podéis dejar directamente en comentarios para poder escucharla directamente en streaming y vamos ahora con el expulsado Belén he flipado yo voté a Pablo, como ya os dije y he votado a Pablo pero he flipado con Belén o sea, me esperaba a lo mejor que se fuese más Esther o Dani que Belén yo creo que ha sido una injusticia que se haya ido Belén creo que Belén podía aportar muchísimo más de lo que ha aportado que nos ha dado unas dos coreografías excelentes e increíbles que a mí me dejaron alucinado en la primera gala y la verdad me ha dado muchísima pena muchísima pena que se fuese Belén sin duda Dani en esta ocasión ha decidido retar a Esther por lo que mañana uno de los dos será el segundo expulsado de fama a bailar 2018 y uno de los dos me refiero y mañana aparte entrarán dos nuevos sin duda yo me he quedado alucinado cuando he salido Belén o sea, era algo que no me esperaba lo que os he dicho me esperaba más Dani o Esther o sea que alucinando mañana no sé si os traeré mañana por la noche el análisis de fama a bailar si no lo tendréis el viernes a las 7 de la tarde estar pendientes por si acaso y ya sabes cualquier comentario de esta gala número 4 de fama a bailar nos lo podéis dejar abajo directamente en comentarios y podéis votar si queréis en la encuesta que os dejamos en la parte superior nosotros nos vemos mañana o pasado mañana aquí en Play Game con un nuevo análisis de fama a bailar 2018 que tienes que hacer como siempre para no perdértelo aparte de darle muchísimo cariño a este vídeo como estáis haciendo con vuestras visitas y con vuestros likes que estoy flipando con el apoyo que le estáis dando muchísimas gracias vais abajo del vídeo le dais a suscribir y justo al lado le dais a la campanita para que os llegue una notificación en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí a Play Game también os invitamos a que os paséis por nuestra página web oficial playagainy.com y por nuestras redes sociales en Instagram Twitter Facebook y Google Plus así que ya sabéis chicos si os ha gustado este vídeo dale al like si no está suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo Play Game y el próximo vídeo que salga Play Game chao chicos ¡Suscríbete al canal!